La saga de la coparticipación sigue y sigue como el eje del interés de la política, por supuesto, porque tiene que ver con Guita en un año electoral y también porque tiene que ver con algo muy importante, que es cómo se distribuye lo que recauda el Estado para llevar adelante tareas muy importantes, que en algunos casos llevan adelante los municipios, en otros las provincias y en otros la nación. Pero claro, la plata fluye entre esos tres estamentos del Estado y cuando gobiernan unos de un signo y otros de otro en cascada, bueno, muchas veces tratan de perjudicarse unos a otros. La semana pasada la Corte Suprema falló a favor de la Ciudad de Buenos Aires en contra de la nación y dijo que esto no tenía por qué afectar a las provincias, pero claro, al beneficiar a la Ciudad de Buenos Aires con un monto adicional de la masa de impuestos que se recaudan a nivel nacional, les quitó a las otras esa misma masa. ¿Por qué? Y bueno, porque el Estado Nacional va a tener menos plata para gastar en el resto del país, básicamente en las otras 23 provincias. La reacción no se hizo esperar porque el gobierno convocó a 14 de los 24 gobernadores, los agrupó en contra del fallo, después otros cuatro se sumaron también sin simpatizar con el gobierno, sin ser peronistas ni kirchneristas y dijeron esto es una injusticia que la pone a la Corte de uno de los dos lados de la grieta. El gobierno anunció que no iba a cumplir el fallo, ahora esta mañana anunció que sí lo va a cumplir, que va a pagar en bonos los primeros 90 días de la guita que la Corte le dice que le tiene que dar a Horacio Rodríguez Larreta. Pero lo notable es cómo esta cuestión sirvió a algunos sectores para volver a gigantar la grieta, para volver a amentarla, para volver a llevar agua para su molino. Y no me refiero solamente a políticos. Me llamó mucho la atención la semana pasada que Marcos Galperín, el dueño y fundador de Mercado Libre, sacara un tuit que decía la democracia es para los chetos, a partir de este fallo de la Corte Suprema y del anuncio del gobierno de que no lo iba a acatar. Claro, Galperín asocia el fallo a favor de la Ciudad de Buenos Aires con la democracia y como muchos otros dirigentes políticos lo hicieron después también, dijo que estaba en peligro la democracia por la decisión del gobierno nacional de no acatar o de discutir o de apelar, como anunció que iba a ser, in extremis, este fallo de la Corte Suprema. Claro, la Corte Suprema en reiteradas ocasiones viene mostrándose con un sesgo partidario. En este caso no discutió cuando Macri por decreto le aumentó la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires y si discute cuando el Congreso, porque no fue Alberto Fernández, primero fue Alberto Fernández el que le quita esa coparticipación que le había aumentado Macri a Horacio Rodríguez Larreta, pero después el Congreso vota un nuevo índice de coparticipación y la Corte Suprema de Justicia anula eso en respuesta a la demanda que había interpuesto la ciudad. Por ejemplo, el Banco Central había también acudido a la Corte Suprema para reclamar contra el impuesto a las LELIC que fijó la ciudad en respuesta a esta quita de coparticipación. Y sin embargo, la Corte Suprema no hizo lugar a ese planteo, no falló en ese reclamo, sí falló en este juicio que inicia la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, Galperín y otros, como Ricardo López Murphy, que lo entrevistamos el viernes, consideró que era un golpe de Estado no acatar este fallo de la Corte Suprema. Y a mí me da la sensación de que también Galperín está cruzado por intereses políticos, igual que la Corte Suprema, para decir eso. Lo loco es que después de Galperín salieron la Asociación Empresaria Argentina, la Unión Industrial Argentina, IDEA, el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina, que es el que hace el coloquio este en Mar del Plata donde reúne empresarios todos los años. Salió el Fondo de Convergencia Empresaria, salió la AMCHAM, la Cámara de Comercio Argentino-Estadounidense. Y claro, el Foro de Convergencia Empresaria, por ejemplo, que reúne al Grupo Clarín, entre otros, no dijo nada respecto de que el Grupo Clarín invitara a cuatro jueces, al jefe de los fiscales porteños y a dos fiscales más, y a dos servicios, y a dos empresarios, a un fin de semana a puro lujo en Lago Escondido, un fin de semana. No dijo nada porque es parte interesada, pero ahí también se resintieron, si querés, las instituciones del mismo modo que se resienten cuando un poder choca contra el otro, en este caso el Ejecutivo y la cabeza del Judicial, que es la Corte Suprema. Bueno, la doble vara es algo habitual ya en la política argentina, pero se está extendiendo a empresarios que se cuelgan grosso de la grieta. Adrián Huertein, por ejemplo, es un empresario de mucho peso en la Argentina, con muchos vínculos internacionales, que presidió el Comité Latinoamericano Judío, que tiene vínculos con el Comité Judío Americano. Un hombre que, bueno, es dueño de DirecTV, de Sky TV, fue dueño de Telecom, con su familia, de La Caja, actualmente también tiene participación en torneos, en Cachamay, en muchas empresas de distintas áreas de la economía, pero en muchas muy rentables, como los seguros, como las telecomunicaciones. ¿Y qué puso Adrián Huertein ayer? Agarró la foto, a cuento de nada, en medio de la Navidad, agarró la foto del martes, del festejo de la escaloneta, y puso, sin colectivos pagos, sin choripán, sin pasar lista, sin grieta. Y claro, yo lo consulté, porque hablo con Adrián Huertein, le digo, ¿qué quisiste decir con este tuit? Adrián, me dice, mirá, quería hacer un mensaje en contra de la grieta. Le digo, claro, pero queda un mensaje recontra grieteros, si vos ponés que sin micros, que sin choripanes, y que sin pasar lista hubo toda esa gente. ¿Qué problema hay con los que hacen un choripán en una movilización? De hecho, ¿sabés que había choripanes el martes? Le digo, porque había gente que sacó la parrillita para vender choripanes. Me dice, bueno, yo quería hacer un mensaje para poner como ejemplo al seleccionado de fútbol y que haya causas nacionales que nos unen, que unan al pueblo, a los ciudadanos. Quería dar un mensaje anti-grieta. Bueno, lo que me llama la atención, porque no tengo por qué dudar de este empresario, es que hay gente que cree que va en contra de la grieta siendo re-grietera. ¿Me entendés? Me da la sensación de que la mayoría ya se hartó de esto, se hartó de que el negocio de la grieta se haya estirado tanto como se estiró, que por simplemente levantar una identidad, el otro sea objeto del escarnio total, o que uno pueda putearlo por la calle, por simplemente simpatizar con otra fuerza política, como le pasó a Víctor Hugo, que el otro día compartíamos un cachito del audio. Bueno, esa gente es mayoría y los que están a caballo de la grieta son los que dicen que no quieren, son los que dicen que quieren que todos estemos detrás de un objetivo, que el pueblo se una. Bueno, me parece que grieta va a seguir habiendo, eso es obvio, porque es la manifestación de una fractura que quiebra a nuestra sociedad, que es una fractura entre los que tienen cada vez más y los que no tienen nada, que son cada vez más también. Pero la grieta sonza, la de chorro, vos K, vos M, o se robaron todo, esa grieta me parece que está empezando a dejar de vender. No lo sé, capaz es una sensación mía, pero me da la sensación de que la gente se hartó de eso, y que el martes pasado fue también emergente de ese hartazgo. Fue ganas de que dejemos de vivir así, y que efectivamente podamos pensar en algo más grande, como pueblo, como pueblo movilizado, como pasó el martes. No estoy hablando de poner a la selección como modelo y a deponer todas las diferencias. No, no, no. El martes existían las diferencias, pero no se hacían irrespirables. El martes había seguramente uno de Boca y uno de River en la misma esquina, hinchando por Escalón y por Messi. Seguramente había barra brava, yo mismo tuve el domingo a la noche, estaban todos los de la barra brava del lugar, y no pasaba nada. Estaban celebrando efectivamente con su identidad, pero con la bandera argentina arriba. Es una sensación mía, capaz es un flash navideño y nada más, y estamos entrando a un año en el que la grieta va a volver a vender como loca en la campaña electoral. A mí me da la sensación de que justamente los más enojados, los más embroncados, lo veía a Milley el otro día, sin pena ni gloria, el viernes, en un programa de TN, con re poco rating, ahí como tratando de rapinear a un televidente, y no le daba bola a nadie. En la pizzería donde estábamos mirándolo, estaban todos mirando hacia el televisor que tenía fútbol. Nadie mirando hacia el televisor con un loco gritando que hay que quemar el banco central. Bueno, repito, capaz es solo una sensación mía. Yo empecé a tenerla el martes de la semana pasada, el martes 20, la imagen del gordo intentando subirse al techo de la parada de Bondi. Ya les dije el viernes lo que me impresionó. La cara de felicidad de ese hombre cuando lo consigue, además, después de que todos hinchan por él. Unos tiran de arriba para subirlo, otros lo empujan de abajo para subirlo, otros alientan desde afuera, cantan, incluso unos cantan si se puede, los otros cantan ole, 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 gordo, gordo. Repito, cada uno desde su identidad. Y bueno, al final, la cara de alegría del tipo y el aplauso de la multitud con la satisfacción de haberse subido ahí, que por supuesto tiene que ver con esa locura de subirse alto para celebrar cosas. Ojalá sea así, ojalá podamos superar esa tara, ojalá podamos hacer como los amigos y las amigas del gordo y que se vea clarito quiénes quieren seguir ahí, quiénes tuitean con veneno, con bronca, quiénes agitan el odio para hacer negocios, quiénes quieren seguir ahí colgados de la grieta. Hasta las 16 con Alejandro Verco.